...que hay zonas donde han estado hasta cuatro días en agua. Nos preguntamos si hubiese sido posible que la UME hubiera estado algunas horas o algunos días más hasta tanto a estas familias se les hubiera podido dar un mayor aumento. Bueno, eran las personas, se encontraban en una situación difícil, sin agua potable y también la comunidad de las que antes, pues tuvo averías en sus redes y tampoco contaban con ese servicio. Por lo tanto, son situaciones desesperantes que en algunos casos, en ciertas zonas, fueron dos días y en otras, y puedo enumerar, como el caso de la pedanía de la Campana, se les pudo dar servicios de agua potable el martes a medir. Es decir, desde el viernes hasta el martes, todos los vecinos de aquella telanía no tuvieron posibilidades de agua ni para lucharse, ni para lavar las cosas que se habían tropeado, ni ni tan siquiera para los animales. Señor consejero, un año más, los vecinos del Valle del Guadalentín han dado una muestra de generosidad. Ha funcionado la solidaridad. Un vecino de la pedanía de Campillo, Alberto Moreno, con su barco y arrecando su vida, fue capaz de salvar al 18 vecino de aquella pedanía. Es un acto heroico y que marca la solidaridad, la generosidad, que los vecinos del Valle del Guadalentín tenemos. Un empresario, un empresario particular, que tiene un helicóptero, que le avisaron y se acercó a la zona. Pudo comprobar que los tejados de las viviendas estaban llenos de personas, viviendo auxilios. Este vecino, cuando rescató a la persona que le había llevado por teléfono, pensó que lo que tenía que hacer era seguir trabajando y seguir salvando vidas. Hasta algo más de 80 personas rescató de los tejados un solo vecino con su helicóptero. Aquí se demuestra que hay solidaridad, que hay personas que están dispuestas, incluso como el vecino de la barca, a arreglar su vida por salvar a los demás. Por lo tanto, creo que estas personas se merecen un gran reconocimiento por todos nosotros. Hay multitud de familias que lo han perdido todos, que tuvieron que sacar los animales de la grasa y ponerlos cerca de los caminos para que pudieran llevárselos los camiones. Se preguntan cómo es posible que no pudieran tener ayuda de nadie, cómo es posible que tenían que hacerlo solos, solamente otros vecinos que se acercaron y que le ayudaron. Fueron muchos, los niños, los mayores, que aquella noche lo pasaron muy bien. En los tejados, viendo cómo el agua subía poco a poco y sin nadie que los auxiliara, hasta que afortunadamente llegó este vecino con su helicóptero y pudieron ver cómo aquella situación de angustia que tenían se les aliviaba cuando podían comprobar que estaban rescatándolos y que podían salvar el virus. Nosotros nos preguntamos, muchos vecinos de la zona afectada, señor consejero, nos dicen se hizo todo lo que se podía hacer, se llegó a tiempo, si estábamos en la lenta naranja desde el jueves por la noche, si tenemos colegios que tienen serias dificultades en la entrada y en la salida, y como ejemplo puedo poner el colegio del consejero de Lorca, que los niños tienen que entrar y salir por una rama. Padres y las madres de estos niños se preguntan si existía la posibilidad de haber avisado con la anterioridad. Son dudas que surgen y que nosotros, señor consejero, creemos que precisamente usted, que nos sabe de esta materia, puede ir despejándolas y que podamos informarle a sus vecinos porque si realmente se pudo hacer algo más o se hizo lo correcto. Nosotros creemos, creemos que si hay un vecino que es capaz de salvar, de rescatar a las personas por las administraciones, debe detener a unos medios superiores. Los medios de comunicación nos informan hoy que la Agencia Estatal de Meteorología tenía los radares averiados, rotos, dicen los medios de comunicación. No creemos que sea así, esperamos que usted nos dé una información de que eso que estamos leyendo, que estamos escuchando, no es cierto, que parece un poco extraño, que en una situación de peligro, pues precisamente exista ese problema y que además se da como un fallo eléctrico. En este momento, con la avanzada que está la tecnología, creemos que eso es posible poder preverlo y poder resolverlo. Nosotros, desde luego, en este grupo parlamentario socialista, no ponemos en duda que se habrán hecho las cosas correctamente, pero muchos vecinos, muchos damnificados, tienen la sensación de que quizás la coordinación, quizás el momento de poner las alertas en marcha, quizás se ha llegado a un momento inintar, es posible que usted pueda aclararnos en su siguiente intervención, que no ha sido así, pero esa es la sensación que en algunos casos se tiene. A partir de ahí, señorías, a partir de ahí decir que desde el grupo parlamentario socialista estamos dispuestos a apoyar en todo lo necesario, estamos dispuestos a arrimar el hombro en todo lo necesario. Y tenemos que ser conscientes de que en este momento y después de la trágica situación por la que ha pasado en el municipio de Lorca, ahora tenemos algunos más dinítrofes, como es Puerto Lombreras y Totana, tenemos que tener que ser un plazo, tenemos que ser conscientes de que hay multitud de familias, que lo están pasando mal, se han quedado totalmente arruinadas. Y tienen que ver en nosotros, en los políticos, que somos capaces de defender su problema, que somos capaces de conseguir que les llegue la ayuda que necesiten.